Ya pues así es la vida, a veces ganas, a veces pierdes y por eso pues traes ahí en el pipeline dos, tres proyectos en cotización simultáneamente y pues tú sabes que he perdido uno, lo vas a ir ganando o tal vez ninguno o a veces nos ha pasado que se te junta la chamba y oye pues le tiraste a cuatro y te ganaste los cuatro pues qué padre, ¿verdad? Y andas al revés, ¿cómo le voy a hacer para operarlos, para que salgan bien? Pues digo, para todos sí te frustra un poco el que le invertiste tiempo a preparar algo y que no te elijan a ti pero pues así es la vida, o sea, buscas retroalimentación para que a la próxima ver, oye, ¿en qué fallé? Quedé muy caro o mi propuesta no fue la más correcta, tal vez en tiempo, yo me fui a mucho tiempo y el cliente no podía esperar tanto, pero te decía, pues así es la vida, o sea, a veces ganas, a veces pierdes y por eso pues traes ahí en el pipeline dos, tres proyectos en cotización simultáneamente y pues tú sabes que pues he perdido uno, lo vas a ir ganando o tal vez ninguno o a veces nos ha pasado que se te junta la chamba y oye pues le tiraste a cuatro y te ganaste los cuatro pues qué padre, ¿verdad? Y andas al revés. Y andas al revés. ¿Cómo le voy a hacer para operarlos, para que salgan bien? Muchas veces para financiarlos porque te pagan a 30 días, a 45 días, a 60 días entonces también tienes que ver la forma de financiarlos, ya sea con capital de la empresa, capital propio, invitar a un socio, ir con el banco, pues hay muchas formas. Fíjate, y aquí tocas un punto muy importante también porque hablando del gasto fijo de la empresa, regularmente pues estamos acostumbrados a que la nómina regularmente es el gasto más caro, tu nómina siempre es fija, siempre tienes los mismos empleados, entonces ¿qué pasa ahí cuando, no sé, tienes el personal para un proyecto y ganas tres extra? Obviamente tu nómina se incrementa y ahí justo nos dices de cómo lo manejas para que al subir, porque también ustedes contratan mucho temporal, ¿no? Fíjate que no lo hacemos temporal, ciertos puestos los hacemos por proyecto, sin embargo, si tú quieres lealtad de tu equipo hacia ti, tú tienes que ofrecer algo, o sea, y la verdad es que pues dar un contrato por un mes y estarlo renovando, pues no es parte de la filosofía de nosotros, así, porque son proyectos, como te decía, donde hay que, o sea, que hay mucho compromiso, hay mucho en juego, entonces tú no puedes poner a cualquier persona al frente del proyecto y eso implica pues tener un buen sueldo, buenas prestaciones y que la persona que está al frente del proyecto sepa que cuenta con la empresa y que no sepa que, oye, pues se acaba el proyecto y hasta luego ya te vas, sino que puedan tener continuidad y te puedo decir que, pues más del 70% de la gente que trabaja con nosotros tiene más de dos años trabajando en la empresa, gente va, gente viene, como todo, pero creo yo que al menos con nosotros, nuestro equipo de trabajo se sienten con esa seguridad de que tienen ese respaldo exactamente. Y por ejemplo ahí de alguna manera ustedes como socios que al final del día parte o la función principal del dueño del negocio pues es traer negocio a la empresa, entonces de alguna manera eso los reta a ustedes porque saben que si tu equipo crece, pues ya necesitas más proyectos para ahora traer, ¿no? Sí, de hecho el año pasado éramos 18 personas en la empresa, ahorita somos 32, entonces, ¿por qué? ¿qué pasó? Pues crecimos, empezamos a hacer más, a ganar proyectos y antes lo que hacíamos con 18, pues ya no lo puedes hacer con los mismos 18, entonces tienes que contratar más gente y ahorita que nuestros proyectos donde está toda la gente se van a terminar en, yo creo que en marzo o en febrero del próximo año, pues obviamente nosotros, nuestra chamba principal o preocupación principal, pues es conseguir trabajo para que la gente, o sea, para que haya continuidad porque es un proceso en el que entra una persona y lo capacitas y que se adapte y luego empiezan a dar buenos resultados y pues tú quieres mantener el talento. Y si se te acaba el trabajo, pues se van. Exactamente, y ya teniendo una curva de aprendizaje y ya habiéndole invertido eso, pues no quieres perder eso.